Gente, en este vídeo vamos a hablar del guiño de Mbappé al Barcelona, del anuncio de Luis Suárez, del enfado de los jugadores del Barça con Ronald Koeman y del interés del club culé en Lisandro Martínez. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dirección chicos! Hablar del enfado que hay entre los jugadores del Barça por las declaraciones de Ronald Koeman. La sinceridad del holandés llegó a un punto en el que molestó a los jugadores. Tras la victoria por la mínima ante Leibar este sábado, el entrenador dejó una indirecta en el aire con respecto al nivel de sus futbolistas, que no ha sentado muy bien al vestuario y creó cierta incomodidad en el ambiente durante el viaje de regreso a la ciudad. Cuando llegamos cogimos la plantilla que había, el único fichaje fue el de Serginho desde el último día. Para mí no es una plantilla con el nivel que queremos para el Barça, esto es así y mucha gente en el club piensa igual, esto es lo que había dicho Koeman en Ipurua. Un día antes, también en rueda de prensa, pedía que se respetara a los jugadores, un cambio de discurso que sin duda ha sido muy repentino y no ha gustado en Can Barça. Según ha informado Sport, una parte del vestuario azulgrana tomó con cierto malestar y sorpresa sus palabras, no porque consideraran que Koeman los estaba criticando a ellos directamente, sino por el momento en el que llegó el mensaje. Los jugadores que vivieron un final de temporada frenético saben que cualquier cosa puede pasar en el verano por la revolución que quiere Joan Laporta, esperaban más apoyo por parte de su entrenador. Porque sí, es una realidad que la plantilla no da para más y que hacen falta muchos refuerzos para devolverle el brillo al Barça y que el equipo vuelva a ser competitivo, pero también es cierto que la responsabilidad debe ser compartida y para los jugadores Koeman y su staff técnico tienen mucho que ver en lo que pasó en la temporada y sobre todo en los grandes tropiezos en los partidos más importantes. A su vez, y el punto más importante, es que los futbolistas azulgranas viven en una incertidumbre con respecto a su futuro y con esas palabras aumenta más el desconcierto. La Porta ya avisó que no valdrá el ser una vaca sagrada para quedarse en el club de cara la próxima temporada por lo que cualquier cosa podría pasar y deben cuidarse las espaldas también con Koeman. El neerlandés, que podría ser destituido, invitó a todos sus jugadores y cuerpo técnico a un desayuno en la ciudad esportiva el pasado domingo para hacer un cierre de la temporada y agradecerles por su trabajo y esfuerzo durante el curso. Aunque no trascendieron sus palabras, en concreto el club reportó que Koeman les deseó suerte en sus compromisos con sus selecciones en la Eurocopa, Copa América, Juegos Olímpicos y Europeo Sub-21. La intención del entrenador nuevamente fue eliminar todas las inconformidades y asperezas que pudieron existir durante las últimas semanas que fueron muy complicadas para el equipo tras bajarse del tren de la liga de forma inesperada y antes de lo previsto. Por tanto, aquí dejamos el malestar de algunos jugadores de la plantilla con Ronald Koeman y vamos a ver el posible guiño, según se interprete, de Mbappé al Barça y al Real Madrid. Sí, y es que el mejor jugador joven del mundo y principal candidato a relevar a jugadores como Messi, Cristiano, Modric o Lewandowski en los próximos Balones de Oro ha vuelto a dejar su futuro en el aire justo antes de que se confirmase una nueva hecatombe para el PSG. La confirmación de que Lille es el campeón de la Liga 1 esta temporada 2021. Mbappé, que lleva meses dando largas a Nasser Alkerayfi en lo que respecta a su renovación, ha concedido unas declaraciones a Canal Plus Francia con las que ha vuelto a sembrar dudas sobre su futuro sin saber dónde jugará la próxima campaña, pero con una gran certeza quiere formar parte de un equipo ganador y que compita por ganar todos los grandes títulos. Dijo lo siguiente Mbappé, estamos hablando con el club y veremos qué sucede, ha señalado el prodigioso atacante de 22 años, poco después de ser galardonado como mejor jugador de la temporada en la Liga 1 y con el interés de todos los grandes clubes de Europa, incluidos FC Barcelona y Real Madrid, tras sus pasos, agregó lo siguiente, siempre he sido feliz aquí y he vivido 4 años excepcionales hasta ahora, todos saben lo que me une a este club y que siempre he estado agradecido al presidente y a todos los entrenadores que he tenido, ha proseguido agradecido con el club pero sin saber aún si continuará. Dijo más, soy muy claro con el club, saben lo que me une al club, a la ciudad y al país, pero quiero tener la sensación de que el equipo en el que juego puede hacer cosas grandes. Agregado Mbappé, exigente con el proyecto deportivo del cual le gustaría formar parte, tenemos muy claro con el club que vamos a hacer las cosas en el orden correcto de una manera u otra, ha dicho en relación a su futura decisión y la de sus representantes y familiares. Dijo más, lo que quiero es ganar, sentir que estoy en un sitio donde realmente puedo ganar y donde hay un proyecto sólido a mi alrededor, es lo más importante, el proyecto deportivo es primordial, ha dejado claro el astro francés. Mbappé ha sido relacionado desde hace muchos meses con el Real Madrid, dada su admiración por Zidane y por el club blanco, pero tampoco descartaría a otros clubes como el Barça, siempre y cuando le ofrezcan unas condiciones y un proyecto deportivo que le convenzan. Sabedor de que ambos equipos, los más importantes del mundo, se encuentran hoy por hoy en plena reconstrucción, podrían no renovar y esperar un año más en el PSG antes de hacer las maletas en verano de 2022 rumbo a España, eso siempre y cuando otros equipos como Liverpool, Manchester United, Manchester City, Bayern de Múnich y compañía no se interpongan, aunque parece que sus preferencias en caso de salir de París son claras, o Madrid o Barcelona, por tanto el mensaje es el mismo que el de Messi en la entrevista a Diario Le quieren un proyecto deportivo, competitivo y ganar títulos, por tanto aquí dejamos esta información. Vamos a hablar ahora chicos de un ex azulgrana de Luis Suárez que ha anunciado de forma oficial su futuro. Suárez, delantero del Atlético de Madrid, confirmó este domingo tras la entrega de la Copa como campeón de la liga en el Estadio Wanda Metropolitano que seguirá la próxima temporada en el club rojiblanco del que ha sido su máximo goleador en el torneo con 21 goles, entre ellos el definitivo. Comentó, si el año que viene sigo, sí, sí, seguro, respondió el nuevo uruguayo en una entrevista a Movistar sobre el terreno de juego vestido con la camiseta rojiblanca y después de recibir junto a sus compañeros el trofeo como ganadores de la liga Santander 2021. La imagen de sus lágrimas en Valladolid cuando conversaba con su familia tras ganar el título han recorrido todo el mundo. Digo lo siguiente, mi mujer era la que convivía conmigo en el día a día, en toda la situación que me tocó vivir el verano pasado, en tomar la decisión de abandonar el club que estuve muchísimos años, recordó Suárez y agregó lo siguiente, es difícil, un cambio para una familia que tiene tres niñitos que tenía toda una vida hecha, el sufrimiento del día a día del cambio es complicado, ella sabe lo que yo trabajé para poder revertir la situación y demostrar que podía estar a buen nivel, mis hijos hoy en día uno va a cumplir casi 8 años, otro 11 y viven todo en su colegio, en sus amigos hablan de todo, saben de la forma en la que yo me fui, como me despedí del Barcelona, saben que era un cambio y me veían con muchísimas ganas de poder demostrar, mi mujer siempre me apoyó, por eso son lágrimas de felicidad, más que nada en el Atlético a su llegada visitó territorio atleti, el museo del club, en el Wanda Metropolitano y sobre eso dijo lo siguiente, había un mural con un espacio y le dije que si me habían dejado el espacio ese para poner una foto mía para estar en la historia de ese club, así rememoró Luis Suárez un episodio de su presentación, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, vamos a seguir hablando chicos del Barcelona y el interés que tiene el club culé en Lisandro Martínez, según informa Mundo Deportivo, el Barça sigue en búsqueda de un central izquierdo para la próxima campaña, pero con el condicionante de que tiene que ser un fichaje a precio bajo y que pueda llegar sin complicaciones en el próximo mercado de fichajes de verano, la situación económica del club no es la mejor para hacer una gran inversión en posiciones defensivas, a menos que se logren cerrar todas las ventas esperadas en verano, el fichaje de Pau Torres se ha descartado, pese a que Joan Laporta es un fanático de su juego y han puesto su mirada en un viejo deseo del club en los últimos mercados, Lisandro Martínez, el Barça sigue interesado en el joven central argentino que viene de firmar una gran temporada en el Ajax de Ámsterdam, elegido uno de los mejores centrales de la temporada y ahora ha llamado la atención de varios equipos grandes de Europa, el conjunto neerlandés lo tasó en 25 millones de euros, lo que para el Barcelona podría ser un impedimento, pero el interés está, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!